Un honor y un gusto estar acá, en Tucumán. Y antes que nada, déjenme preguntarles, que levanten la mano rápidamente, ¿quiénes hoy tienen un emprendimiento o una empresa en marcha? Abajo. Abajo, ¿quiénes tienen una idea o muchas ganas de tener un emprendimiento o empresa en marcha? Qué bueno. Como dijo Tito, mi nombre es Tato. Para estar en Endeavor, de tener que llamar Tito o Tato, si no, Adolfo es mi nombre. Soy rosarino y papá de Agustín y de Trinidad. Estudié Administración de Empresas. Cuando arranqué mi carrera, creé una empresa de software con tres amigos más. Esa empresa creció mucho, nos fue muy bien, fue una época muy buena y muy divertida. Y hace ocho años decidí volver a emprender en una industria totalmente diferente, que es en la industria de alimentos. Pero déjenme, más que contarle detalle de esto, quiero hacer un paréntesis y aprovechar a hacer una reflexión. Para todas esas manos que se levantaron hace un ratito. Bueno, estamos acá honrando el bicentenario, el bicentenario de nuestra patria. Y la primera reflexión que yo hacía es que hace un poquito más de 200 años, en el planeta Tierra éramos solamente mil millones de habitantes. mil millones, año 2016, 200 y algo, 230, 250 años más tarde, somos 7.400. Y si pensamos en 30 años más, vamos a ser más de 9.000. Son datos impresionantes, digo, ¿cómo puede ser que la humanidad llegó casi hasta fines del 1700 para llegar a un millón, a un billón o a mil millones? Y en tan solo 200 años pasamos de mil a 7.000 y en 30 años vamos a llegar a casi 9.000. Y hubo un evento que provocó este impacto tremendo y fue la aparición de una tecnología disruptiva para la época, la máquina vapor, que después se fue conociendo como la revolución industrial. Esa máquina vapor lo que nos hizo es extender la fuerza humana y animal que hasta ese momento el ser humano tenía para desarrollar sus cosas, sus proyectos, su actividad. Y creó un impacto exponencial. Yo creo que si a alguien en el 1750 le preguntaban cuántos habitantes iba a haber en los próximos 200 años, muy difícil hubiera estimado que iba a haber más de 7.000. Hoy nos encontramos frente a un momento que creo que puede ser histórico también. Porque así como en su momento se extendió la fuerza humana y animal para provocar este impacto y crecimiento tremendo en la humanidad, hoy yo creo que estamos viviendo algo similar, pero en lugar de hacer la extensión de los músculos es la extensión del cerebro, el órgano más complejo que tenemos, menos estudiado en profundidad por el hombre todavía. Pero gracias a un montón de factores y tecnologías que están pasando y vienen sucediendo de los últimos 20 años, yo creo que muy probablemente este impacto exponencial no lo tenemos en claro hasta dónde puede llegar. Con la tecnología del conocimiento, la cantidad de información, la digitalización, la capacidad de procesamiento. Esto hace que para el ser humano en los próximos, no pensemos 200, pensemos en los próximos 30 años, va a haber cambios impresionantes. La máquina a vapor hasta llegar a su plenitud demoró 50 años. La luz eléctrica hasta ser adoptada masivamente y generar su gran impacto demoró 50 años. Internet, las comunicaciones, la capacidad de procesamiento recién tienen 20, un poquito más de 20. Imaginen lo que puede pasar en los próximos 30. ¿Por qué hago este paréntesis y esta reflexión? Porque creo que estamos viviendo un momento increíble, histórico, en los cambios, en las oportunidades que se nos abren día a día. Creo que vamos a vivir en una dinámica social, económica, cultural, de globalización increíble que va a abrir oportunidades. Y ojalá que todas esas manos que las levantaron puedan estar atentos e ir encontrando esas oportunidades con un único fin, que es hacernos la vida mejor a cada uno de nosotros. Dicho este paréntesis, hace 8 años decidí innovar o emprender en una industria que parece a priori muy tradicional, la industria de la alimentación. El hombre se alimenta desde que existe. Y parecería una industria aburrida o estancada. Sin embargo, déjenme contarles que nosotros con la empresa Congelados del Sur, llegamos a desarrollar hoy un modelo que es muy novedoso y disruptivo en el valor que generamos. Nosotros trabajamos con grandes empresas de alimentos, cadenas de supermercados y canales nuevos o nuevos canales, desarrollándole un portafolio de productos que los ayuden a innovar y a apalancar sus dos grandes activos, las grandes redes de distribución que ellos tienen y sus marcas. Y ahí trabajamos con supermercados como Día Por Ciento, La Anónima o Walmart, con empresas de alimentos como Paladini, Swift, McCain, con canales nuevos o compañías que están reinventando o generando novedades como Grido, que lanzó hace poco un producto congelado alimenticio fuera del helado, y con otro tipo de compañías en Argentina y en el exterior. ¿Y qué hacemos? Básicamente, trabajamos junto con ellos para entender y escuchar muy bien al consumidor que está demandando y exigiendo. Nos damos vuelta e innovamos en tres ámbitos, en procesos, en tecnología y en ingredientes y desarrollamos productos novedosos. Por ejemplo, hemos desarrollado en Argentina el concepto de una milanesa de soja rellena, que es una proteína vegetal rellena con vegetales o con quesos que permiten introducir al mercado una alternativa saludable y que está creciendo muchísimo su consumo. También innovamos y hoy estamos trabajando en distintas líneas de trabajo en proteínas animales. Estamos trabajando con una empresa en Alemania para desarrollar y traer, ojalá en los próximos 24 meses, varias novedades que vamos a estar distribuyendo y vendiendo con diferentes marcas. Estamos trabajando en conjunto con una compañía de Estados Unidos y con el INDEAR en nuevas proteínas vegetales. Estamos trabajando con una compañía italiana y con el CONICET en desarrollar un producto, un alimento que hoy lo vendemos y que llega a muchos millones de personas para reducir el 90% su contenido de colesterol, con lo cual es una dinámica sumamente divertida, importante, pero por sobre todo muy profunda en el impacto que uno puede generar a la hora de tratar de brindar alimentos y productos que generen bienestar y que nos permitan justamente crecer en la cantidad de habitantes que vamos a tener que alimentar en el futuro, que es un desafío para nada menor. Muchas veces me preguntan, ¿cómo hago para encontrar una idea? ¿Dónde surgen las oportunidades? Y yo ahí reflexiono y digo, donde la gente se queja, donde la gente despotrica, donde hay inconformidades, hay un montón de oportunidades permanentemente y hay que estar muy atentos y despiertos para poder identificar y perseguir esas oportunidades. Por otro lado, también me cruzo con chicos y personas que me dicen, tengo una idea mágica, mi idea es la mejor, bueno, contámela, no, no te la puedo contar. ¿Por qué? Y no, porque la idea es única, si te la cuento me la vas a robar o me la van a copiar. Entonces, yo hay una reflexión que hago y también quería transmitirles, la idea está bien y buenísimo que sea única, pero creo que el gran desafío que los invito a ustedes a llevar adelante cuando salgan de este día es ensamblar la inteligencia que se necesita alrededor de esa idea. ¿Qué es esto de ensamblar la inteligencia alrededor de mi idea? Es lograr juntar todas las partes necesarias para convertir la idea en realidad. Conozco un montón de gente que queda en la idea y no logra llevarla a cabo ni implementarla. Y ahí mi consejo es, si tienen una idea o un proyecto, cuéntenlo, cuéntenlo, interactúen con sus clientes, con sus futuros clientes, con sus futuros proveedores. Si deciden emprender con un socio, yo tengo un socio con quien hemos emprendido las dos compañías, y es fundamental, con sus futuros inversores, con el equipo o los futuros empleados, todo esto ayuda a alinear, a juntar todos los elementos para poder avanzar y en que mi idea deje de ser una idea y empiece a ser realidad. Y esa creo yo que es la verdadera ventaja competitiva que tiene uno cuando tiene un proyecto o una compañía. La idea está bien, pero la diferencia la va a ser en su inteligencia que reúne alrededor de esa idea y en la capacidad de ejecución que logre. Otra reflexión que hago yo es, sepan que nos vamos a equivocar. Cuando uno hace, definitivamente se equivoca. Y es la mejor manera que uno tiene para aprender. Muchas veces nos paralizamos por miedo a no equivocarnos, no hacemos nada y terminamos en la inacción. Y nosotros, yo prefiero muchas veces equivocarme, soy consciente de que a lo largo del viaje del emprendedor voy a pagar muchas multas de velocidad, muchos speed ticket, como dicen en inglés. Por hacer, me voy a equivocar, pero vale la pena equivocarse porque es la única forma de aprender, corregir y volver a encauzar. Nosotros, en Amtec, en la primera empresa de software, nos equivocamos un montón. En Congelados del Sur, muchísimo. Creo que los primeros 5 años fue un proceso de iteración permanente donde hacíamos, nos equivocábamos, hacíamos, nos equivocábamos. Íbamos probando cuál era o cuál iba a terminar siendo realmente el modelo de negocios, el portafolio de productos, la cartera de clientes. Y eso el día cero es imposible tenerlo. Entonces, sepamos que hay que equivocarse, está bueno equivocarse, pero, por sobre todo, está bueno aprender de los errores, corregir y seguir avanzando. El otro punto que para mí es fundamental en todo emprendedor es la capacidad de escuchar. Creo que alguien me dijo, Tato, por eso nos tenemos dos oídos y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Creo que cuando uno está y tiene la responsabilidad de una empresa, de un emprendimiento, es súper importante y valioso esta capacidad de poder escuchar consejos de todos lados. Y después tener también, ir desarrollando con el tiempo, la virtud de qué escuchar y qué no escuchar. Alguien alguna vez me dijo que los sonsos hablan con la boca, los inteligentes con la cabeza y los sabios con el corazón. Y ojalá que con el tiempo cada uno pueda ir entendiendo y aprendiendo los consejos y escuchar a las personas que realmente valen la pena. El tercer punto que quería contarles o reflexionar es... No desalentarse nunca. Así como decíamos que nos vamos a equivocar, es la tenacidad y la consistencia y la perseverancia que hay que tener en el camino del emprendedor es fundamental. Vamos a tener un montón de obstáculos a lo largo de nuestra carrera. Sin embargo, creo que la diferencia se marca o se logra cuando voy superando todos esos obstáculos, no importa qué. Y creo que la mejor manera para mí de no perder y no perder nunca la esperanza y estar siempre avanzando es tener una muy clara visión. Algo que me inspire y me motive a no bajar los brazos. Y estar convencido y creer plenamente por lo que estoy luchando y trabajando. Y por último, terminar reflexionando y diciéndoles que así como hace 200 años, en esta ciudad se juntaron un grupo de patriotas y creo que fueron sumamente emprendedores con un proyecto nada menos de una visión de unificar un país y de una visión que nos llevó y nos trajo hasta aquí. Ojalá que al terminar el día de hoy podamos hacer honor a eso y podamos sembrar la semillita para que muchos proyectos actuales de ustedes y ideas que hoy están dando vueltas se concreten en realidad y podamos decir dentro de 200 años, la Argentina sigue creciendo, sigue generando riqueza, sigue generando valor de la mano de todos y cada uno de nosotros que somos los emprendedores. Que generamos trabajo, riqueza, pagamos impuestos y mejoramos la vida de la sociedad en la que vivimos. Así que muchas gracias y espero que disfruten mucho este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!